Vamos a ver, seguidamente, el informe referente a esta paralización o a la intención, mejor dicho, de reactivar estas dos plantas de producción de oxígeno. Besar este sentimiento, esta lágrima, este sufrimiento que no podemos aceptar un día más sin operar estas plantas. Un día más son muertes de hermanos y hermanas. Ese llamado desesperado del Cardenal del Perú y arzobispo de la ciudad de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, ante la indiferencia de las autoridades a la solicitud para reactivar las dos plantas de producción de oxígeno ubicadas en la ciudad de La Orolla, para que comiencen a producir ese vital elemento en que se ha convertido en medio de esta pandemia del coronavirus en nuestro país. Como antecedente a este llamado, tenemos a un denominado Equipo Multidisciplinario Metalurgia COVID-19. Nos informa el ingeniero Luis Valencia Sosa, compuesto por profesionales e ingenieros entre los cuales se encuentran quienes construyeron las mencionadas plantas. Tras un exhaustivo análisis técnico, legal y social, concluyen que estas pueden volver a operar en medio de esta pandemia para atender la urgente necesidad del oxígeno medicinal, a pesar de que la empresa extranjera, Praexer, responsable de dichas plantas, niegue su utilidad. En medio de este acuciante problema, también se debe tomar en cuenta la solicitud que hicieran a la empresa Chinalco el 30 de junio pasado para la donación de una planta de oxígeno las autoridades regionales y organizaciones civiles de Junín. Asimismo, como un dato importante, tenemos el documento presentado por la Dirección Regional de Salud de Iresa de la Región Junín, en la que se consigna información por cada una de las redes de salud. Se puede observar como proveedores a las empresas Movigasac, Praexer Perú e IRL e Igamesac. También se observa que hay redes en las que tienen proyectado oxígeno solo para un mes, o como el caso de la red Pichanaki, que ya se le agotó este elemento. Monseñor Pedro Barreto Jimeno nos informa sobre la campaña Respira Junín, emprendida desde la organización llamada Mirapaz. Aquí en Huancayo tenemos una mesa interinstitucional de reflexión y acción por la paz que se ha propuesto. Esta campaña Respira Junín, ahora desde la Oroya. Lo primero que hemos hecho es hablar con el gobierno central. También nosotros hemos dirigido una invocación al directorio de la empresa Linde en Alemania explicándole la urgencia que tenemos de reactivar las dos plantas. También Mirapaz ha dirigido una carta al señor Julio Cáceres Uceda, que es el gerente general de Praex Air Perú, aquí. Y en realidad no tenemos respuesta. A través de diferentes acciones, la empresa privada ha impedido avances a favor del pedido humanitario en Junín. El pasado 25 de junio, una comisión del equipo multidisciplinario Metalurgia COVID-19 fue impedida de ingresar al complejo metalúrgico de la Oroya, a pesar de las coordinaciones previas y de la aceptación de dicha visita. Ha habido comisiones, tanto del gobierno como de otras comisiones técnicas, pero no han sido aceptadas por la misma empresa Praex Air. A pesar de los esfuerzos desarrollados hasta el momento, las cosas parecen estar saliendo al revés. El anuncio que hace unos días tomó por sorpresa a la población fue la donación efectuada al gobierno central por parte de la empresa minera Chinalco, la que está a cargo en Junín del proyecto minero Toromocho. Sin embargo, la autoridad eclesiástica le resta importancia por tratarse de plantas pequeñas, en comparación con las de la Oroya, por su volumen de producción. Tenemos dos plantas, como he indicado, sin operar, que en menos de 15 días estará produciendo más de 40 o 60 toneladas diarias de oxígeno. Por otro lado, ante la posibilidad de reinicio de operaciones del complejo metalúrgico de la Oroya, el arzobispo de Huancayo cuestiona la superposición de la inversión económica privada sobre la condición humana. Se habla de reactivación económica, pero no se habla de esa reactivación fundamental de salvar vidas, porque aquí en Huancayo y en el Perú hay gente que está clamando por oxígeno, hay gente que está también en situaciones muy complicadas. Desde un espacio tan importante como la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la coordinadora regional de esta organización, Carmela Correa Velásquez, nos informa que se está contemplando medidas que, aunque estén dentro del marco legal, no dejan de ser extremas. Como Mirapaz, nuestro cardenal convoca a la Mesa de Concertación a una reunión hace más o menos dos semanas. También convocó a técnicos especialistas que habían trabajado en la fundición de la Oroya y habían trabajado también manejando estas plantas de oxígeno. Y le pidió al presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín que él pueda analizar si habría la posibilidad legal de poder poner en práctica y en funcionamiento estas plantas. Dijo que sí en la reunión siguiente que tuvimos y manifestó que habían dos maneras. Una, que podría impulsarla el gobierno central a través de enviar un documento al Congreso de la República Legislativo para que ellos, a través de una ley, aprueben que el Congreso de la República pueda expropiar el inmueble. En segundo lugar, él también informó que había otra segunda opción, que el gobierno regional de Junín, a través de una ordenanza regional, pida la intervención de estas plantas acogiéndose al artículo 82 de la Ley General de Salud. En esta parte de la entrevista, Pedro Barreto comienza a manifestarse más enérgico sobre el comportamiento de la empresa privada transnacional invocando la participación de los poderes del Estado. El racxide que tiene bipolio, podríamos decir así, de la venta del oxígeno con el 99.5%, pero la Organización Mundial de la Salud permite que desde el 93% de pureza del oxígeno pueda ser usado para ayudar a la persona humana. Pero es obvio que hay otros intereses subalternos que están primando por encima de salvar vidas. Tenemos que invocar al Poder Ejecutivo, incluso al Poder Legislativo y a la empresa Praxair, que es una filial de la empresa Linde de Alemania, que tengan un corazón humano. Las plantas de oxígeno, su materia prima, en más del 80%, es la atmósfera, el oxígeno, que es de Dios, que es para todos, no para unos cuantos privilegiados. Finalmente, el Cardenal del Perú nos deja un impactante interrogante, no solo para la región Junín, sino para el país entero. Un interrogante que bien podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre lo injusto y lo correcto, entre un sistema que lucra con la salud humana y la necesidad cada vez más imperiosa de un cambio en las reglas de juego. Mi pregunta fundamental es por qué se importa hoy oxígeno de una cantidad de 80 toneladas cuando aquí en La Oroya se puede producir para Junín y para el Perú. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta?